Más de 100 personas más de distintas nacionalidades llegan a Egipto desde la Franja de Gaza por el paso de Rafaj, que une Gaza con Egipto. Paso abierto por segundo día consecutivo para permitir que extranjeros y heridos salgan del territorio palestino bombardeado por Israel, mientras se mantienen los intensos enfrentamientos entre el ejército israelí y la milicia islamista de Hamas. El jefe de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud denunciaba este jueves la falta de acceso humanitario y garantías de seguridad, tanto para los trabajadores sanitarios en Gaza como para todos los civiles que permanecen en la Franja. Salida desesperada de Gaza. El paso de Rafaj es la única vía de escape para estas familias. Llevan horas esperando en esta terminal de autobuses a que revisen sus documentos y aprueben su salida para poder atravesar la frontera hacia Egipto. Tengo pasaporte estadounidense y mi hija también. Mi esposo ya lo ha solicitado, pero aún no tiene el pasaporte. Estoy embarazada. ¿Cómo se supone que voy a salir sin mi esposo? ¿Quién me puede ayudar? Quiero salir con mi esposo y con mi hija. No sé qué va a pasar. Hace apenas una hora una bomba cayó y casi lo destruye todo. Tengo problemas de corazón y puede que sufra un infarto en cualquier momento. Así que no sé qué pasará. Solo estoy intentando pasar al otro lado. Cientos de palestinos con doble nacionalidad, extranjeros y gazatíes heridos de gravedad ya han cruzado la frontera. Las autoridades egipcias aseguran que ayudarán a salir a unas 7.000 personas. Pero esta operación podría demorarse hasta varias semanas. No tenemos ninguna información sobre la apertura del paso los próximos días. Estamos gestionando las operaciones al día. Esperamos sinceramente que nuestros hermanos egipcios mantengan el paso abierto de forma continua, especialmente para los heridos graves. Tenemos unas 20.000 personas heridas, miles de ellas en estado crítico. Las ambulancias que esperaban en el paso fronterizo llevan a los palestinos en estado grave a hospitales egipcios. Más de un tercio de los hospitales en Gaza ya no funcionan en absoluto, mientras miles de personas necesitan atención médica urgente. Egipto insiste en que las evacuaciones médicas son una medida temporal y descarta un desplazamiento masivo desde Gaza. Y desde luego no son suficientes. Las fuerzas israelíes emplean menos de la mitad de sus capacidades militares en la guerra contra Hamas, declaraba este jueves el jefe militar de Israel. Miquel Ayastarán en Jerusalén. ¿Podría apuntar esto a una posible intensificación de las incursiones y el combate urbano contra Hamas en la franja y también de bombardeos en la frontera con Líbano? Las fuerzas israelíes hasta hace poco estaban a las puertas de la ciudad de Gaza, pero ahora ya los mandos confirman que están intentando cercar el que es el gran bastión de Hamas dentro de la franja y también el principal núcleo urbano. Las primeras operaciones de lucha urbana ya se están produciendo y por eso desde la jefatura del ejército alertan de que entran en una especie de nueva fase y que va a ser todavía más peligroso de lo que se han encontrado hasta ahora, que han estado combatiendo sobre todo en zonas rurales o semirurales. La verdad es que la intensificación de los esfuerzos por tierra está avanzando a un ritmo más rápido de lo que prevían aquí al menos los analistas militares y por supuesto viene acompañado de durísimos bombardeos aéreos y también desde el mar. Por lo tanto, ahora mismo la situación es... Tenemos un ejército israelí combatiendo en el corazón del norte de la franja y rodeando la ciudad de Gaza, intentando establecer una especie de cerco, con lo cual digamos que la gran actividad militar se está desarrollando en esta parte, pero siempre, y por eso él también decía lo de la mitad de las tropas, siempre con un ojo puesto en el norte, en Líbano, donde en las últimas horas se han producido varios lanzamientos de proyectiles contra localidades israelíes y donde recordemos que mañana hablará por primera vez desde que comenzó la guerra el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y en Israel tienen un ojo puesto allí porque saben que es muy importante lo que diga Nasrallah. Estaremos muy pendientes de esa alocución. Por otro lado, Miquel, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, viaja mañana a Israel donde se va a reunir con el primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Cuáles crees que son los asuntos clave que están sobre la mesa? Y con eso me refiero en materia de pausa humanitaria para que siga pudiendo salir gente y la crisis humanitaria de la población gazatí en estos momentos en la franja. Exacto, yo creo que la clave es la que acabas de mencionar, las pausas humanitarias. Ese es el mensaje que parece que va a traer Antony Blinken en su regreso a Israel, ya estuvo aquí nada más comenzar la guerra, pues ahora regresa con ese mensaje, esa necesidad de establecer pausas humanitarias que permitan la entrada de más ayuda y sobre todo el reparto de la ayuda que hasta ahora está entrando con cuentagotas, hay que decirlo, están entrando muy pocos camiones, pero al menos lo que entra, que se pueda gestionar y se pueda repartir esos alimentos, el agua y las medicinas entre una población que está absolutamente desesperada, porque la situación humanitaria dentro de la franja es extrema, Israel está utilizando el cerco como arma de guerra. La visita de Blinken va a escenificar una vez más el apoyo total de Estados Unidos a Israel, en un momento en el cual vemos como otros países se están registrando importantes manifestaciones a nivel mundial en contra de la guerra en Gaza, o como países vecinos con los que tiene acordos de paz, Israel como Jordania, por ejemplo, ha decidido retirar el embajador. Hay presión diplomática por parte de algunos países, pero mientras se mantenga ese apoyo firme y total de Estados Unidos, los israelíes están tranquilos. Miquel, ahí estará, muchísimas gracias por todo esto en Jerusalén. Gracias a vosotros.